Cámbianos totalmente de tema, Sofía, buenos días. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Cambio completamente de tema. Ayer decíamos esto que iba a anunciar Ticketmaster, muchas, muchas expectativas sobre el anuncio de Ticketmaster y su boleto tecnológico, de su nuevo boleto digital. Y pues así fue, en la tarde presentaron esto que se llama SafeTix y está justamente en la línea Ana María Arroyo, ella es directora general de Ticketmaster México, para que nos cuente de qué se trata este boleto digital y qué es lo que buscan conseguir con este nuevo boleto. Buenos días, Ana María, buenos días. Buenos días, Ciro, Manuel, Sofía, gracias por el espacio. Pues platícanos, Ana María, es cambiar completamente la industria de los boletos, por lo menos para Ticketmaster en México. ¿Se acabaron los boletos de papel? Buenos días, sí. Ayer tuvimos el gusto de presentar ante medios una nueva tecnología que, como mencionaste, se llama Ticketmaster SafeTix. Este es un boleto digital que vive en el teléfono de los usuarios y que da una capa de seguridad adicional con un código dinámico que cambia constantemente y refuerza la seguridad. Esto evita prácticas como captura de pantalla, videos. Y como les decía, da mayor seguridad a los fans en el momento del ingreso a eventos en vivo. Creo que tener el boleto SafeTix en México nos lleva a tener el máximo estándar internacional de boletos. Este es el boleto que se usa en Estados Unidos, en Canadá, y bueno, ahora llega a México para brindar más seguridad justo en la industria del entretenimiento. Bueno, ¿y este boleto está ya desde ahora? Está en algunos centros, entiendo, ¿no? Por ejemplo, la Arena México. Sí, correcto. De hecho, esta tecnología ya está en algunos recintos emblemáticos. Está en la Arena México, en el Teatro Telcel, en el Teatro Metropolitan y se encuentra en expansión a otros inmuebles, como puede ser Forosol, Palacio y obviamente eventualmente llegará a otros recintos de grandes espectáculos. Estuvo la tecnología, digamos que estuvo como cualquier nueva tecnología que llega a lanzarse en un país. Estuvo en fases de prueba y ya se encuentra en modalidad de expansión. Entonces, esperaríamos que en unos meses ya esté la mayoría de inmuebles que operan con Piquenmaster. ¿En unos meses, Ana María? La expansión de las tecnologías que tenemos nosotros obedece a como una implementación que es individual por cada inmueble. Me gusta, me dije unos meses, sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible dado los beneficios que trae este boleto. Justo ayer en el evento mencionaba que es un boleto seguro, como les decía, añade capas de seguridad que no tiene el boleto físico o el boleto impreso. Es digital, vive el teléfono, entonces tiene un factor de practicidad mayor, ya que no se tiene que ir a recoger, no se tiene que imprimir. Y bueno, lo último ahí es que es transferible, ¿no? Entonces, lo hace también un poco más práctico el tener que estar repartiendo boletos físicos. Ana María, justo con el tema de la transferencia, ayer surgía la duda de la reventa, porque uno de los problemas en México con el boletaje es justamente la reventa, que sí está regulada en otros países o que por lo menos lo puedes hacer de manera legal en las aplicaciones. Tú puedes poner tu boleto a venta para que alguien más te lo compre. ¿Eso todavía no lo tienen implementado? No, de hecho, nosotros en Ticketmaster México estamos completamente opuestos a la reventa, dado que no existe una legislación que lo permita. Entonces, esta tecnología lo que busca es hacer una transferencia, digamos, de persona a persona. Dentro de un grupo de amigos, una familia, por lo general no vamos a eventos, no vamos a eventos solos, ¿no? Vamos con un grupo. Ahora, también lo que permite que la transferencia sea digital al tener, como funciona esta tecnología, es que al tener un boleto en tu aplicación, tienes que presionar un botón, poner nombre, apellido, mail, y le da, digamos, que trazabilidad a estos boletos. El boleto viaja de una cuenta Ticketmaster a otra cuenta Ticketmaster, y nosotros podemos, digamos, que observar el movimiento del boleto, o cosa que no se puede hacer con un boleto físico o un boleto impreso. Entonces, eso nos permite detectar patrones, y a través de tecnología, ver si identificamos patrones que no correspondan al uso que se le debe dar a los boletos. Entonces, obviamente, incrementa las capacidades que tenemos con los boletos. Bueno, pues ojalá, no sé, dentro de muchos meses, ojalá la compra pueda ser, es un proceso que se normalice y muy pronto sea, compraste tu boleto, sí, lo compré con la aplicación, y aquí lo tengo en mi teléfono, y terminen los problemas de reventas, que nunca más se vuelve a dar unos casos raros, como el del concierto Bad Bunny en diciembre del año pasado. Así se vende la mayor parte ya de los boletos en Estados Unidos. En Estados Unidos. Te llega, tú compras tu boleto, y generalmente uno lo puede descargar 24 horas antes del inicio del evento. ¿Así va a ser aquí, Ana María? ¿O cómo va a ser? Y justo, sí, les cuento, les cuento un poquito. Y que yo compro un boleto para un evento que va a tener lugar el próximo martes, el martes de la próxima semana, siete días, lo compro con siete días de anticipación, hago mi operación. ¿En qué momento puedo descargar el boleto? Como mencionabas, este boleto denominado Safetyx es el estándar internacional, y ya se usa en los grandes eventos en Estados Unidos y Canadá, hay muchas personas que se han experimentado con este boleto. Desde hace varios años, tres, cuatro, cinco años. Ha estado en expansión en los últimos años, justo en el evento de ayer nuestro presidente global mencionaba que llegamos al número de 20 millones de scans a nivel global. No llega a tener tres años, es una tecnología más reciente, pero sí ya está completamente, digamos que adoptada en Estados Unidos. A tu pregunta de qué pasa si yo compro un boleto un martes, dado que esta tecnología tiene, digamos que capas adicionales de seguridad, como un código cambiante y elementos dinámicos, los boletos podrían estar disponibles en la aplicación inmediatamente. De inmediato. De inmediato. De inmediato, exacto. Exacto. Y de hecho los invito a probar estas tecnologías en los inmuebles que le mencioné. Sí, sí. Al comprar el boleto ya inmediatamente sale el teléfono, y al llegar al recinto se puede presentar ya sea en la aplicación, ya sea en un browser, o por último bajándolo al wallet y con la proximidad con la lectora se permite el ingreso. Entonces, definitivamente mucho más simple, mucho más rápido. Y creo que en Ciudad de México y obviamente otras ciudades también, tenemos una oferta de eventos en vivo que es realmente, realmente admirable. Desde eventos deportivos, teatro, conciertos. Entonces, creemos que esta tecnología va a ayudar a impulsar, va a llevar a impulsar más todavía la demanda por los grandes eventos que tenemos en las ciudades. Bueno, pues muchas gracias y suerte, éxito. Esto terminará imponiéndose en el mercado. Necesariamente. Ojalá sea pronto y ojalá sea pronto y bien. Pero no hay duda de que en un año, en dos años, los boletos los comprarás desde tu aplicación, los recibirás, por lo que nos está diciendo Ana María Arroyo, la directora general de Ticketmaster, los recibirás de inmediato en tu teléfono. Y lo usarás solo cuando llegues al lugar. Lo leerá un escáner y asunto resuelto. Ojalá tengan mucho éxito. ¿Habrá un sobreprecio por estos boletos? Vamos a ponerse un boleto de mil pesos. ¿El comprarlo en esta plataforma no hará que me cueste mil y diez pesos? No. Nosotros denominamos las modalidades, o sea, nos denominamos boleto digital o boleto físico modalidades de entrega. El boleto digital, dado que no tiene, digamos, que costos de impresión o de entrega, de hecho no va a tener este cargo por impresión. El boleto en mil pesos yo lo voy a comprar en mil pesos. Correcto. Correcto. Y, de hecho, la opción de boleto físico se mantiene. Entonces, se puede elegir tenerlo impreso o por boleto físico o por boleto digital. Como ustedes mencionaban, nosotros creemos que este, dentro de un tiempo, va a ser el estándar. Bueno, pues, ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto y bien. Exacto. Bueno, muchas gracias Ana María Arroyo, director general de Ticketmaster México. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.